¿Leyes digitales? ¡Claro que existen leyes digitales! ¿Qué debes hacer en caso de detectar un abuso a la privacidad? Denuncia en el CAI virtual o en el Centro Cibernético Policial, el cual tiene un servicio para reportar los delitos informáticos. Si se publican imágenes, datos sensibles, datos personales sin tu autorización, o se da algún acceso no permitido a cuentas de correo electrónico, red social o dispositivo, puedes denunciar por violación de datos personales. No olvides denunciar también dónde fueron publicados para que el contenido sea removido. En caso de maltrato psicológico o ofensas, también se puede denunciar por injuria o calumnia. También puedes instaurar una queja ante la Delegatura de Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual tiene como función proteger los datos personales de los colombianos. Conoce más ingresando a www.ciudadaniadigital.gov.co Capacítate y certifica tus conocimientos en leyes digitales. Transforma tu ciudadanía digital.